Te lo dedico a ti, Gloria Parnado. Lo bueno de todo es cambiar. Me gusta cambiar. Hoy pienso una cosa y mañana pienso otra. Procurarte la felicidad. Cómo he disfrutado de la vida. Me gusta andar con gente joven. Fui a alfabetizar. No luché en la revolución. Era hermosa. Ahora que está la tecnología tan avanzada. Y estoy viva. Voy a grabar este videíto. Y poder hablar con todo el mundo. Con todo el mundo. Cómo me gusta hablar con todo el mundo. Y a los ochenta y cinco. La vida. La vida. La vida. Gracias.